¡Aquí está! ¡Damián Córdoba! ¡Viva, arriba, 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 arriba! ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? ¿Cómo dice? Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fui posible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dio de un minuto con ella enredarme ¡Cómo! El estallonante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire ¿A dónde está la gente de Castelli? ¡La mano arriba! Te quise olvidar, tus besos volarán Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la inseriría, que en ella debería ¡Qué absurdo y qué tonto pensar! Y con otro, ¿a dónde estamos los solteros? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El guacho llegó a Villa Castelli Aún no sé por qué le fuiste de mi lado Te llores tu partida como un niño abandonado Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Que me abrigan en tu piel Y contigo Lo cantan, lo cantan, lo que dicen Estuve Estuve ¿A dónde están los solteros como yo? A ver, a ver, a ver ¿Y dónde están las palmas? ¡Qué absurdo y qué tonto pensar! Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo Te llevo grabada A ver, ¿y dónde están las palmas? ¡Palma, palma, palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cuánto también en el aeropuerto del país! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto, tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Nunca lo olvidé ¡Hey! Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos Unas cuantas horas Tuvo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Sorte de una goza Y de Como cantamos fuerte Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con Luciano Igual y con suerte Te agarra solita Estamos grabando Y dime qué opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad Estamos saliendo en vivo Háblame de ti Buena chispa Para el club de FAQ Que tiene chispa Ahí abajo estuvo Estuvo Besándose con todas Si tu corazón Por el momento es libre O es ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Loco, si no me levanten las palmas ¡Vamos, vamos! Y la me ha dicho Arriba, 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 arriba Haciendo calmas Haciendo calmas ¿Cómo dice? Eso Ahí va Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una cosa Y te pregunté A ver este lado De todos tus gustos ¿A dónde están los hinchas de Boca esta noche? Y los hinchas de River A ver todo con las palmas La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Vamos los solteros Y la garita arriba, 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 arriba Perdonarte Olvídalo ¿Quién te lo dice? Olvídame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más página de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Porfa mejor no me llames Quiero ver a todos con las manos arriba Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese triste ya no me hace gracia Se te hizo Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y yo el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese triste ya no me hace gracia Se te hizo Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y yo el avión ¿A dónde están los cuarteteros como yo? ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice el guacho? ¿Cómo estás, hermano? ¡Eh! Dice Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias No, muchas gracias Ese triste ya no me hace gracia Se te hizo tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y yo el avión se te fue Y yo el avión se te fue El que no levanta las palmas triste Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que andaba hecho mierda siempre en el lado Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas qué es lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré ¿Cómo? Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo un fin es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre con mi voz Ilumíname todo Chicos me acompañan todos con las palmas así dale La palma arriba Como le gusta mi negra Cosiste todas las heridas de mi corazón Amor arriba Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo un fin es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre con mi voz Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo a un amándote Y todos los solteros arriba Dale ¿A dónde están las mujeres que están solteras esta noche? ¿Cuántas mujeres solteras hay esta noche? Bueno entonces me quedo, entonces me quedo con ustedes El pasador a las seis Como acolaron ayer Se desespera porque el miedo rondo trae ¡Arriba Villa Castellín! El que bailaba, el que no se bailaba El pasador a las seis Como acolaron ayer Se desespera porque el miedo rondo trae A lo porteño Y de nuevo en ese cuadro Se desespera fiel Se descanso entregar A veces gracias al placer Amar, ojo que acopla Uno de sus caminos Y después se lo prohibido cada uno A su hogar ¡Arriba Villa! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejaste un marido Para matarnos en un cuarto de odio ¡Eh! ¡Eh! Ya me dejes mi amor, me dices suave Al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? ¡Eh! 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 Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur ¡Eh! 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 Si hubiera algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Para ver las estrellas Hacia el sur, al sur A ver con las manos arriba, cuando me atrapa la melancolía Vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Y miramos al tope nuestras vidas, viviendo todo en franca, rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, los que nunca se van a casar Y las manito, las manito, las manito, las manito, arriba, arriba, arriba Los hinchas de arriba Las panas, las panas, las panas, las panas Cuando me atrapa, que le bade la palma Vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Viviendo todo en franca, rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Hoy es sábado Que se noche Villa Castelli Y que es sábado ¿A dónde están los solteros, carajo? ¿A dónde están los que quieren que siga hasta que salga el sol? ¿A dónde están los que vamos a seguir de after? ¿Qué lindo que es estar solteros, chicos, no? ¿Hay mujeres solteras para mí esta noche? Una noche sí Pero sin compromiso, ¿ok? A ver Todos con las manos arriba para la foto Todos con las manos arriba Dice Soy soltero Soy soltero Soy soltero Y las palmas de todos arriba Levante esta noche Villa Castelli Las palmas Las palmas Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Una, 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 una Una, 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 una Amor es como un otro que ha da ya muy poco Solo que es treluya sino un deseo Los tocan una rosa y es cosa de tontos A ti no le interesan Quiero ver a todos siendo pana, que pana Como los únicos no Van desapareciendo Amanecer y no hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe Quiero ver a todos levantados Como los únicos dios Van desapareciendo Amanecer y amado Besarse por completo Un amor como el nuestro No debe Levante 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 Quiero ver A la rioca Nadie nunca se enterará Palma de todos Palma de Levante Y no le digas jamás A tu hombre Que el mundo no incondela Que no sin Que no sin Hacerles Nadie Pero nosotros son tantos Los que Ustedes, ustedes Un amor como el nuestro 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 Yo quiero ver a todos con la palma Levante en palma Levante en palma Dulce Y los labios Y los labios Arriba 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 Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Y los negué Mi verdad A ver este lado con las manos arriba Compatí Cada alguien te deseo Por ti Amar Y así descarté Mi pasión O rencor Y si no me levantan las manos Ya que soy Encuenten el amor Que se nos fue Listo Para amarte otra vez Eso ya adicto A tú Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Mi error Fue el mío apreciar Y tenerte aquí Y ya no me acostumbro Estar sin ti Eso ya adicto A tu piel A tu piel A tu piel ¿Dónde estamos los borrachos? Lo borracho Lo borracho Lo borracho Él seал Mira como son las cosas Sé que las tiene en tu corazón Te pido, te pido Ve porque está vacío mi lugar en tu cama Ve a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me he acostumbrado a dormir solo Sin tu calor Si en la noche no me voy de tanto desatar tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Y la muerte nos va a separar Y levanta la palma Y levanta la palma Y levanta la palma Y levanta la palma ¿Y a dónde está la palma? ¿A dónde está la palma? Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser No me atrevo a ser ¿A dónde están los cuarteteros como yo? Sí Tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú ¿Qué me haces esconder Mis cariños Mis cariños bajo mi salud No te quiero molestar Pero yo Me he llegado en cabrona Siento que no tengo nada Y reviento porque sé Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque vuelvo a pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Y todo lo soltero ha sido Aguante el cuarteto para vos Yo cuando duermo sueño que La luna alumbra tu pie Abrazada junto a mí Pero yo me despierto y tú no estás Y a mí me come el corazón Bueno, todos Que te quiero a usted Y las manito arriba, 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 arriba Si digo que Los que no levantan las palmas ¿Por qué no se van a dormir? Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Que levante, 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 levante Yo me consumo Yo olvidarte Quisite estarlo Y las manito arriba haciendo palmas, haciendo palmas, palmas Es parte de lo nuevo Las manitos arriba Ahí va El grito de las solteras Si se supone que ya te olvide Que lo de nosotros a descansar más Dime que hago aquí en mi soledad Pensando Quiero ver a todo el mundo bailando Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Traté de negociarlo con el karma Me dijo en Villa Castelli Y me dijo Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma Acá yo de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Hola gringa Pero tus recuerdos mal tratan Pero aún Vamos a ver qué tiene más aguante Aba en este lado con la espalda Aba en este medio Aba en este medio Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Que tapaste mi nombre A ver este lado Aba en este lado A ver las palmas Vamos todo, vamos todo Yo por el contrario casi ¡Sí! Pa' no sentir pa' Dios Y las palmas Traté de negociarlo con el karma Que se escuche fuerte Y me dijo Y yo por el contrario casi Y tengo el alma A cambio de vivir Sin sentir nada Y sé que se me nota La mirada Pero tus recuerdos Pero a mí no me matan Quiero ver a los solteros Los borrachos Los cuarteteros La cuartetera ¡Vamos! Y me dijo Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi Vengo el alma A cambio de vivir Sin sentir nada Y sé que se me nota La mirada Pero tus recuerdos Los maltratan Pero aún no me matan A ver A ver los que están casados Hay casados acá esta noche Los que se quieren divorciar esta noche Para todos los que se quieren divorciar Dale, 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 dale Que lo divorciar me para descansar La vida del casado ya me está cansando Mi suena no me quiere Ni cuñada tampoco Yo soy un desgraciado ¡Ilumíname! ¡La mano arriba! Pobre de mí Pobre de mí ¡Ay, con mi suerte! Su actual esposa No sabe qué hacer Señor abogado El que dejó en tu corazón Se lo suplico Cuando era solterito Quería casarme Y ahora Cuando era solterito Quería casarme Y ahora A la mitad Quiero divorciarme El loco, loco, baile y quería Y ahora A la mitad Quiero divorciarme Y ahora A la mitad Quiero divorciarme Señoras Y señores Niños Niñas El himno Damianero ¡Hailo, pepul! Todo el mundo con las manos arriba Desde Brooklyn Para todo el país Brooklyn a Plaza Mayor Y el que no hace palma Esta casa Tan, 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 tan Fírmame a ellos Mira cómo está la gente Enloquecida Y todo el mundo Levante ¡Oh, oh, 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 tiempo se le olvidó pasar por ti esta salida como siempre qué tal si quieres que te diga la verdad no he dejado un segundo de pensar en ti mi perfume será lo más del último beso que te di se me olvidaba que no dormiría a ver las manos arriba cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte vivir con tu recuerdo no fue suficiente si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti volver a verte duerme hasta que mal me da el mar no sabes cuánto eres de tu amor si es que y el que no hace palma dale 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 y ya ves sigues siendo el primer pensamiento al despertar un desgardo de vida que más me diría si dijera que todo va bien que hace tiempo que no puse un ticket que olvide que otra persona supo darme locura chicos que estamos saliendo para todos lados que nos vean que nos escuchen cuánto tiempo sin ahora si levante las palmas dale volver a verte duele no sabes si es que levante las palmas guacho dale para mi viejo ni otra mitad ni otra mitad volver a verte duele hasta que mal me da no sabes cuánto en ese tiempo te estoy palma si es que el tiempo me lleva a ver y dónde está las palmas buscámelo, buscámelo en Google qué vamos a hacer ahora chifra manitos arriba, manitos arriba Castelli todo el mundo arriba vamos a presentar algo de lo nuevo, algo nuevito, nuevito, nuevito lo vas a cantar, lo vas a dedicar, lo vas a corear y seguro, seguro que hoy, hoy lo estás esperando pero te digo, él, él, él no va a venir él no va a venir porque sigues esperando ya se ha pasado otra noche que sola vas a dormir él no va a venir y te quedaste soñada él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir él no va a volver, no va a dejar su señora él es su amante por horas la que lo hace reír las aventuras se pasan cuando no existe el querer él no va a volver, no va a dejar su señora él es su amante por horas la que lo hace reír él no va a perder por un capucho su casa las aventuras se pasan cuando no existe el querer él es su amante por las medianas sombras y es su amante hay un ramón Dile que yo la sigo queriendo y que no puedo olvidarla que todavía la sigo soñando con volver a abrazarla Que aunque me vea siempre riendo la pena vive A ver las manos arriba, las manos arriba, ahí, ahí, ahí Cuando la veas dile que yo tengo una esquina clavadita aquí en mi corazón Que despacito estaba tomando sin conversación y que desmenes que murió tu amigo mi señor Cuando la veas dile que yo tengo una esquina clavadita aquí en mi corazón Que despacito estaba tomando amor sin compasión y que desmenes que murió tu amigo mi señor Y las palmas arriba, 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 y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y dice Cuando la verdad sigue que yo Tengo una esquina clavadita ¿Y qué es? Está valioso, ¿y qué es eso? ¡Voy a hablar! ¡Vir a palma! 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 El que no hace palma está cazado Fue gobernado y sos gobernado Estás hasta los huevos Como uno que estoy mirando Todos los solteros y las solteras Haciendo paz Todos los solteros y las solteras Haciendo paz ¡Vir a palma! El aplauso para Emanuel Pederrén en el piano Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que Y escucha por favor Y escucha Por favor Y escucha Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir Me muero por su amor, ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión, te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente moral es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir, sin ella no quiero Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento, y que, y que, que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te pido el aplauso para Luciano Calderón Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Y dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te pido el que no hace palma, dale, dale, dale Y desde el día en que te vi Te enamoré Las palmas, como no te lo digo Loco, me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo Y sé que te puedo Si no me ayudan con palmas, no puedo seguir loco A ver todo con las palmas Palmas, palmas Dale, dale, dale Quisiera hacer el aire pa' meterme entre tus rejas Mirándote a la cara y solo Si tu me dejas al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Vamos todos Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco, me voy a volver Poco a poco Pasa el tiempo y sé que no Como dice Quisiera hacer el aire pa' meterme entre tus rejas Mirándote a la cara y solo Si tu me dejas al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Ustedes Y desde el día Alce la mano todos, alce la mano Loco, me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco, me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo Y sé que te puedo Que levante las palmas Ay, que levante, 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 levante Mírame, corri arriba, arriba, arriba Respira ¿Qué dice? San Juan Vamos la gente de San Juan Hola niña ¿Cómo estás niña? La gente de San Juan Yo sé que tienes Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí Te encontraste Felicidad Tal vez Alguien más A ver a este lado Vamos todos Vamos todos Como una flor Hay tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero dice ¿Cómo? ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y también te juro Como dice Quiero saber ¿Cómo pudiste dejarme ir? Quiero saber A ver ¿A dónde están todos los solteros esta noche? Te perdiste Y yo te estaba amando Déjase mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos lo han Y todos los solteros haciendo por Y la cara no se le dio Lo que no levantan las palmas son tristes La cara no se le dio Te perdiste mi amor Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Dale que lo estoy filmando Dale que lo estoy filmando Te perdiste mi amor Nunca supiste cuándo Nunca supiste cuándo Te perdiste mi amor Hoy podemos revidiarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? Y todo el mundo Levante, 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 levante De nuevo Antes de que empiece Amanecer Llegas a tu vida Habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro Va por el maxi Ahí del otro lado Hermano Tú Has sido mía Dulce ironía Fuego 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 Quiero ver a toda la rioja Con la palma Quiero ver a toda la rioja Con la palma Fuego te levantas Y te vas El que está esperando Como siempre Que usa tu sonrisa Más normal Blanca Pero fría Quiero ver a toda Haciendo palma Tú La palma De todos arriba Y lentas Como La formación Para Máximo Córdoba Y la palma Y la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Soy soltero Y la palma Y la palma Y la palma Las palmas Arriba A vos Cancini Siempre Tú me decías Joder Lo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? Y en mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú No debemos de pensar Que todo es diferente Y momentos como este Quedan en mi mente No se pese en el verano Cuando cae la nieve Dije que pase un momento Y volveremos a querernos La mala lógica del mundo Nos han dividido Y momentos como este Nos han preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas A ver con las manos En el aire No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Y levanten todo La rioja Y levanté Y levanté Y la navita Arriba 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 Y el grito De la soltera Arriba 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 que esta noche la dedico a ti hoy tengo fe y se bien que tu quieres sola que bien que estas hermano en tu trago me estas seduciendo corazón sabes que me pido a date levante palma toda la noche acariciarte toda la noche dame tu swing toda la noche acariciarte toda la noche dame tu swing a ver me ayudan levanten las manos a ver todos con las manos arriba de un lado pa'l otro de un lado pa'l otro de un lado pa'l otro levante, levante, levante lunes calle luna pa'l luna pa'l los que nunca se van a casar los que nunca se van Toda la noche, toda, toda la noche, dame tu sí, toda la noche, toda la noche, toda la noche, dame tu sí, no. Para todas las personas que son cobardes y no se la juegan en la vida, el guacho tiene un mensaje para todos ustedes. Escucha. Pantaloncito, tres cuartos, por el lema. Bésame despacio, hoy quiero, quiero ver a todo haciendo pa, pa, pa. Vamos ya un poquito, hoy quiero que no calles con tus gritos, porque no sabe la mujer que tiene, y yo soy aquel que te conviene. Vamos. 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 Vamos.